Los trabajadores jubilados del Seguro Social realizaron movilizaciones en todo el país. Protestan por la ley de pensiones y jubilaciones en México. Aseguran que las Afores únicamente empobrecen a los jubilados y pensionados de México. En Veracruz, los jubilados marcharon por calles y avenidas del centro histórico de la ciudad para evitar accidentes en eventos de tránsito. Resguardaron la seguridad vial durante la marcha. Resguardaron la seguridad vial durante la marcha.